¡Ay! Me dolieron los dedos. ¡Hola, muy buenas, chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Slugged. ¡Ay! Tenemos que ofrecernos, me había olvidado. A un nuevo video de Slugged. ¡Número 2, chavos! Antes de comenzar, quiero mandarle un saludo a cuatro personas. Dirás, ¿por qué vas a mandar cuatro personas? Un saludo a cuatro personas. Mira, lo que pasa, lo que ocurre es que yo antier grabé dos videos seguidos. Ah, por cierto, ahora tengo que contar esa historia porque que no te mira que pa' tonto. Yo, 10 de 10. Y yo mencioné algo de que comentaran, me gusta la pizza con piña. No me acuerdo realmente cuál era el propósito. Porque es que te digo, grabé dos videos seguidos y pues se me fue tantito el pedo. Y no me acuerdo cuál era el... No me acuerdo ni qué video fue donde dije que comentaran eso, ni para qué. Pero si no me acuerdo, pues muy importante no debe haber sido. Y pues bueno, quiero mandarle un saludo realmente a las personas que sí comentaron eso. ¿Por qué? Pues no más, amigo, porque me hicieron caso. Y yo, pues la verdad que, pues, mucha gracia porque así digo, eh, mira, estos no me ignoraron. Aunque, 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 aunque cabe aclarar también un poquillo que en el canal de Splash Games, en el principal se podría decir de alguna manera, yo dije, oigan, dejan... Bueno, supe mi mismo video a los dos canales y yo dije, oigan, déjenme en los comentarios me gusta la pizza con piña. O algo por el estilo. Pues la gente entendió que dijeran me gusta la pizza hawaiana. Que yo entiendo que hawaiana es igual a pizza con piña. Es exactamente lo mismo. Pero no fueron literalmente mis palabras. Literalmente mis palabras fue, me gusta la pizza con piña. Yo nunca dije, me gusta la pizza hawaiana. Ojo, que se puede entender que es exactamente lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, es lo mismo, pero no es lo mismo. Como sea, eh, quiero mandarle un saludo a... Bueno, en el canal principal simplemente cuatro personas me comentaron eso. Así que vamos a mandarle un saludito a... Eh, user... Es que como es que, que amigo, los names. Ah, user-wi7nj3mm3p. Eso sonó a un albur y espero que no sea albure. Ese sí comentó me gusta la pizza con piña. Así que... Que muy padre, muy padre. Eh, también un saludito para mi padre Elzipo. Que ese sí comentó me gusta la pizza hawaiana. Que se le va a hacer, amigo. Este, también otro user-be9bgskgbdg. También dijo me gusta la pizza hawaiana. Yo nunca dije hawaiana, que va a aclarar. Y, eh, el último es para Isaac Carango. Que dice, eh, pues básicamente... Eh, me gusta la pizza ha-wa-iana. Escrito de una forma... Media dudosa. Es que le escribió con J, ja. Luego puso una G, ua... Doble L de... Ja-wa-iana. Doble L. Eh... ¿Qué se le va a hacer, amigo? Y en el otro ganar, pues simplemente fue mi padre Elzipo también. Otra vez con hawaiana. Y el Zapa XD, que comentó de vuelta, hawaiana. Según yo, creo recordar... Creo, ojo, tampoco estoy muy seguro. Era pizza con piña. No hawaiana. Así que no inventen palabras donde no. Pero la neta no sé, no te sabría decir. No me acuerdo exactamente. Oye, vamos a abrir este cofre. La verdad, me haría especial ilusión si consiguiera un slug el día de hoy, la verdad. Así que bueno, vamos a abrirlo y esperemos tener la mejores de las suertes. Seiscientos sesenta y ocho monedas de oro. Que... Ojo... No, amigo, confirmado. Tenemos slug. Dirás, ¿por qué? Porque el cofre me dio seiscientos sesenta y ocho slug. Eh, perdón. Monedas de oro. Y las monedas que yo tengo termina en sesenta y ocho. Y que más termina en sesenta y ocho, pues la cantidad de oro que me dio. Y que más termina en ocho, pues las gemas que me dio este cofre. Lo que... Y ahí hay un ocho en medio de las piedras de evolución que te... Sí, no, verdad. Hoy no cuela. Hoy no cuela. Ok, mira. Quiero jugar el modo historia el día de hoy. Bueno, tú te quedas, la verdad. Pero te vas a quedar aquí, Merito. Y me hace especial ilusión porque ahora sí vamos a llevar por fin, por primera vez, una fusión al modo historia. Tenemos... Este es yo creo que el mejor arsenal que tengo actualmente para jugar el modo historia. Así que tenemos que aprovecharnos bastante, bastante de él y avanzar al modo historia. Some game features will not work when you are offline. Closed backup cannot save your game progress will it off. Please connect to the internet and restart it. Pero estoy conectando a internet, papito. Mira, ahí dice, al lado del 95% de batería, dice que tú estás ciego, sordo, mudo o tonto. O las tres. O dije cuatro, no me acuerdo, pero me... Hombre, 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 eh. Ay, 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 ay. Un Dark Bane Surrender Human. Rindetete, humanete. Y le dicen, nunca papito, que yo estoy mamadísimo. Y la sacira... Mamadísimo. Ok. Enfrentamiento con el Dark Bane nos saca el doble de vida, pero nosotros le sacamos el triple de inteligencia. ¿Qué más? No, pero fuera bromas. Muy complicado perder. No, 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 no. Tenemos fusión, amigos. Si no perdíamos antes, sin traer fusión, ahora con fusión, básicamente somos Jesucristo. Y... Ay, 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 esa carnero, esa carnerita, esa... Bueno, nada, no pasa nada, no pasa nada. Hay que asumir daños de vez en cuando en esta vida. Tremegamor fue únicamente a su Balash y a su espectro. ¿Podría ser peligroso? Pues para nada, porque mira, lanzamos esta y llamamos a Guto, 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 Guto. Curaditos, 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 del todo el susto que nos pudo llegar a provocar. Qué mala suerte estoy teniendo, eh. Mira que esta no se veía alcanzado a cargar. Uf, amigo, ¿está con marrajo? Es que un amarrajo aquí a nivel 3 realmente sería como que lo más fabuloso que nunca jamás en la vida le podría llegar a suceder. Amarrajo, ¿no? Porque es que se las va a hacer ña 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 y se come absolutamente todo y le quita 10.000 de vida de golpe. No sé si me sale rentable. Ah, sí, mira, lanzamos esta. Nos curamos poquito, cargamos la fusión. Lanzamos la fusión. Qué ojito. 2.000 de vida menos. Bueno, bueno, bueno. Y también, aparte de eso, pues sí que nos curamos. Aunque ahora que lo pienso un poquito más con cuidado, pues hubiera estado de maravilla si me hubiera esperado o me lo hubiera guardado. Para que no me golpeara todo lo que me golpeó, porque pues sí que ya cuando sentí todo el daño ese sí me hice un poquito para atrás. Lanzamos a esta. Vientos, vientos, vientos. No sé por qué se hizo invisible o no sé por qué no hizo el efecto su... Perdón, no sé por qué Pieper no mató al espectro nocturno. Lo voy a obviar de momento, pero me parece un poquillo raro que no hayan pasado ahí cosillas, ¿eh? Nivel 86 complete. Bastante sensísimo. 87, vámonos a por ello y a ver qué tal nos va The War. ¡Ojito el Nachos! Te llevaré. Eh, ¿qué? ¿O te traeré? ¿Bring que es llevar o traer? Es que es... Sé que es algo. Eh, creo que es traer. ¿O es llevar? Es que es algo de... Como que va o viene. No, no me decido. Creo que es traer. ¿Te traeré? ¿Qué? ¿Te traeré? ¿Qué? ¿Cómo? I will bring you. Sí, te traeré. En este... En este momento. En esta hora. En este momento. Te traeré en este momento. No fallaré. Bueno, no fallará y nos va a traer un refresco o algo así. Como que se convirtió en repartir. Se convirtió en rapi, güey. Se hizo rapi. Y dijo, uy, vamos a llevarle esto al... Al splush. Eh... Lo siento por... Eh... Romper tu corazón. Yo te quiero mucho. Pero eso no es exactamente lo que sucederá. Palabras más, palabras menos. Ya sabes cómo funciona la traducción, amigo. Hay veces que se traduce literalmente. Hay veces que simplemente pues uno tiene que adaptarle pues para que suene bien. Y dirás, oye, pues eso muy acertado pues no habrá sido. Nunca sabes. Es que ahí es donde entra la magia del doblaje. Cuando puedes añadir pequeños detallitos que no son literalmente lo que dice la obra. Pero queda muy guapo si los pones. Pero guapa la madriza que me está pegando, eh. Guapa, 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 guapa. Esa sí está muy chula. Muy, muy chula. Perfecto. Mira, hay que estar... Madre mía, es que prácticamente me mató, eh. Prácticamente me enterró. Lo bueno que me estaba guardando esa carnerito. Porque es que si no, ahí... Uy, papá. Yo creo que hubiera estado literalmente 27 pies bajo tierra. Voy a lanzar esta nivel 2. Únicamente para... No seguir recibiendo daño. Y hasta nivel 1. ¡No salga invisible! Ok, ok, ok. Se alcanzó a ser invisible. No pasa nada. ¡Uy! ¡Para, pata, pata, pata! Nos curamos, ganamos. Y la fusion ahí literalmente sí es una chambota. Pero chambota nivel chambontota. Perfecto. Segunda win que completamos. Y pasamos al nivel 8-8. ¿Qué significa doble 8? Mala suerte. Es que te lo estoy siguiendo, amigo. Que yo te lo digo. Literalmente vi el 8-8 y dije... Uy, aguas porque viene el boss battle. You have been chayen head by a boss defeated for epic rewards. Epic rewards. ¡Ay, el vehemote! ¡Ay, el vehemote! ¡Ay, el vehemote! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué se ve eso, dice? ¡Qué rar, rar, rar! El vehemote, yo soy tu padre. ¡Oh, no! El tiempo... Es tiempo de... ¿Esto tiene traducción? De como tipo... Es como... De rompernos la madre. Así, mérito. 15.000 de bueno. Ah, claro. Y este lanza... Lanza cosas. Lanza cosas de... De muchas cosas. Es que, madre mía. Me va a doler. Me va a doler. Me va a doler. Madre en la pie. Per papi. Es que yo te estoy diciendo. Este es muy gode. Es muy gode el arsenal que traigo. Perfecto. Carnerito aquí. Uf. Esto no me buggea el tablero, ¿verdad? Porque como esto me llegaba también a buggear el tablero. Pues esto se podría llegar a convertir un poquillo en algo no agradable de... Sí, sí, me buggea el tablero. Ay, Dios mío. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, con... Me estunea. No jodas. Yo no sabía que esta madre estuneaba. Si no, no me hubiera dejado golpear. Ma, qué buena. Qué buen daño crítico ahí, eh. Yo no sabía que esa cosa estuneaba. Porque si hubiera sabido que esa cosa estuneaba, yo me hubiera destuneadizador. Para que cuando el destuneadizador me estunease, yo poder decir que... Necesito hacer mucho daño. Bueno, no mucho. Dos mil. Ahí está. Fusión. Ahora ya dejemos a su casa. Perfecto. Le ganamos al... Madre mía. 145 gemas. O sea, que yo estaba literalmente diciendo... Buena recompensa, ma, pocha. No sirve para nada. Pero oye, ojito, cuidado, eh. 145 gemas. Está bastante guapo. Por supuestamente yo le voy a dar al x2 rewards. No sé qué signifique. Pero un x2 me parece bastante interesante. Dicho eso, voy a dejar por aquí este video. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, como siempre, agradecería que me apoyaran con su manita arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí, por el canal. Muchas, muchas gracias por ver. Y nos vemos hasta pasado mañana. Nah, no sé, todos nos vemos literalmente mañana. Chao, chao.